¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Harold Tobar, soy diseñador gráfico y artista 3D. Me encantan los gráficos 3D. Llevo metido en este cuento desde hace muchos años y durante todo este tiempo he venido utilizando Blender para la creación de todos mis contenidos 3D. Y en esta oportunidad me gustaría invitarte a que me acompañes en la conferencia gratuita que voy a estar dando junto con mis amigos de Libel Studios. En ella estaré hablando acerca de mi experiencia usando Blender, hablaré sobre algunos de mis trabajos 3D, también estaré platicando un poco sobre cómo es mi flujo de trabajo cuando me aventuro en un proyecto 3D y tendremos un espacio para responder a todas las preguntas e inquietudes que puedas tener. Esto es más o menos lo que voy a estar cubriendo en la conferencia, así que si estás interesado asegúrate de inscribirte tan pronto como puedas porque los cupos son limitados. Bueno y no siendo más por ahora, espero que nos veamos en la conferencia, saludos y hasta la próxima.